Oye, 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 quítolo, oye, 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 oye K-Stories, un nuevo estilo, una elegancia K-Stories, un music Don't want no short dick, man Don't want no short dick, man Un music Una elegancia K-Stories Llegó el momento del perreo Esa mami me gusta como lo hace cuando ya lo jueves Su mami me gusta como lo hace cuando ya lo jueves Y te está mezclando DJ Fabián Único y original Y DJ Francisco El alto voltame Inconfundible Aquí está M-Music 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 Y de alto voltame M-Music 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 El tombo extremo, Star Music, en la preferencia de todos ustedes, aquí está, Tim Tim Music. ¿Tiene la bomba? Vamos, bomba, 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 bomba. Bomba, 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 bomba. Tim Music, en alto voltaje, único y original, DJ Fabián, DJ Francisco, inconfundible. I want your body, everybody wants your body, so let's jack, let's jack. I want your body, everybody wants your body, so let's jack, let's jack. ¿Qué escuchas? Mezclas en formato HD con... Tim Music, con nueva tecnología y mucho más poder. Perdón, quiero entrar a la disco. Yo no tengo invitación, pero quiero entrar. No me gusta amigo, no me gusta chico, no me gusta Pablo, no me gusta rojo, yo me gusta ruso. No me gusta el negro, no me gusta el macho, no me gusta el rubio, no me gusta el palo No me gusta el negro, no me gusta el castillo Música DJ Francisco DJ Fabián Pelando Portaje Único y original Música 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 ¡Suscríbete! 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 Y ahora, las trompetas. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Team Music, controlando tu mente. Team Music, controlando tu mente. Antes le dábamos con él. Team Music. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!